A continuación, vamos a ver cómo calcular deformaciones en flexión, aplicando fórmulas o diagramas del prontuario y utilizando el principio de superposición. Hasta el momento, hemos utilizado el principio de superposición para calcular reacciones, cargas, momentos de deformaciones, ángulos, tensiones, etc., siempre en un punto determinado de la estructura. Sin embargo, vamos a ver en este vídeo que también podemos utilizar el principio de superposición para calcularlo, digamos, reecuaciones, diagramas, de toda la estructura mediante el principio de superposición. Los diagramas podrían ser cuantitativos o cualitativos y de cualquier magnitud, fuerzas, momentos de deformaciones, etc. El hecho de poder calcular o aplicar el principio de superposición a toda la estructura es especialmente útil cuando ya disponemos de fórmulas o de diagramas a partir de prontuarios. En esta asignatura utilizaremos el prontuario de Ansidesa. La idea es poder aplicar o descomponer estructuras más complicadas en casos simples, buscar las fórmulas o los diagramas en el prontuario y aplicar el principio de superposición. Recordamos que el principio de superposición se puede aplicar si la ley de Hooke es válida cuando estamos aplicando todas las acciones simultáneamente, o una en particular, y cuando las deformaciones son muy pequeñas. Entonces, ambos requisitos se cumplirán siempre en cualquier estructura que hagamos en estructuras 1. Vamos a ver un ejemplo con los diagramas de cortantes y de momentos flectores. Tenemos una viga vía articulada a la cual aplicamos una fuerza de un infronto distribuida a lo largo de toda la viga y un momento puntual justo en medio de la viga. Imaginemos que queremos calcular las cortantes o de momento. Podemos hacerlo a partir del principio de superposición, suponiendo que en esta viga vía articulada está aplicada la fuerza de un infronto distribuida, pero no el momento. Una viga similar en la cual no actúa la fuerza de un infronto distribuida, pero sí el momento puntual. Entonces, la suma de los dos diagramas nos debería dar el diagrama de la viga en la cual están actuando las dos acciones simultáneamente. Los diagramas de cortantes y momentos para la fuerza de un infronto distribuida, la viga con la fuerza de un infronto distribuida, son estos dos. Y para la viga vía articulada con un momento puntual serían estos dos. Por tanto, si queremos hallar cuál es el diagrama de cortantes de la viga con las dos acciones actuando simultáneamente, debemos sumar estos dos diagramas de cortantes. Si no tenemos valores numéricos, como es el caso de lo que estamos habiendo ahora, en realidad podremos distinguir varios casos. Vamos a ver más o menos cómo os quedarían los dos camsos extremos, los casos en los cuales tenemos que esta fuerza es la dominante y esta es la residual. Al sumarlo tendríamos básicamente la misma forma de este diagrama de cortantes, pero desplazado un poco hacia abajo, que es debido a estas cortantes constantes negativas. Si el caso fuera al revés, que las cortantes dominantes son las que están introduciendo el momento puntual, pues básicamente tendríamos este diagrama de cortantes, pero con una ligera pendiente, una pequeña pendiente de esta línea, quedando una cosa así. Podríamos hacer lo mismo para los momentos. Deberíamos sumar estos dos diagramas de momentos. Una vez más, vamos a suponer el caso en el cual los momentos inducidos por la fuerza de un infronto distribuida son dominantes, con lo cual tenemos básicamente esta forma, con un pequeño salto en medio. También corregiríamos las pendientes de esta parábola, dibujando la mano alzada, pues es difícil distinguirlo. Y en el caso de que este fuese el diagrama, o digamos los efectos mayores en el diagrama de momentos fueran inducidos por el momento puntual, tendríamos básicamente este diagrama introduciendo el cambio de la curvatura, de línea recta pasaría a parábola, y un pequeño desplazamiento hacia abajo, hacia momentos positivos. Vamos a ver otro ejemplo de lo mismo. Una viga vía articulada otra vez. Aplicamos una fuerza puntual, un momento puntual. Podríamos descomponer en una viga en la que sólo actúa la fuerza puntual, y una viga en la que sólo actúa el momento puntual. Estos son los diagramas de cortantes y de deflectores, en el caso de la viga en la cual actúa la fuerza puntual, y estos en el caso de la viga en la cual actúa el momento puntual. Vamos a dibujar el diagrama de cortantes de la viga en la cual actúan la fuerza y el momento puntual. Simultáneamente, lo haríamos sumando estos dos diagramas, suponiendo que este fuese el diagrama dominante, tendríamos este diagrama, básicamente, subido un poco hacia arriba en los dos lados, debido a estas cortantes constantes positivas. Y nos quedaría una cosa, podría ser algo así. En el caso contrario, en el cual el efecto del momento puntual fuese dominante en las cortantes, pues tendríamos un diagrama de este estilo. Prácticamente tenemos las constantes bastante constantes, con un pequeño salto inducido por esta fuerza puntual. Para el caso de los momentos, tendríamos lo mismo. Deberíamos sumar estos dos momentos. En el caso de que este diagrama de momentos fuera el más prominente, tendríamos un diagrama de momentos parecido a este. Muy similar, pero introduciendo la corrección por estos dos triángulos. Y en el caso de que este fuese el dominante, podríamos tener un diagrama parecido a este de aquí. Bueno, hemos aplicado la suma de diagramas de manera cualitativa para cortantes y momentos. Evidentemente, esto podríamos hacerlo si tuviéramos una representación gráfica de los ángulos o de la deformada. La forma más sencilla de calcular deformaciones sería aplicando el principio de superposición, una vez más, aplicando el principio de superposición a toda la estructura, como hemos hecho ahora. El cálculo de deformación total se puede hacer mediante una suma algebraica debido al carácter lineal de las ecuaciones de la elástica, de la deformada. También, por ello, hemos podido hacer lo mismo con las cortantes o los momentos fractores. Y podríamos hacer lo mismo con los ángulos. Como hemos mencionado anteriormente, este método de superposición es más potente si disponemos de unas ecuaciones o unos diagramas de un prontuario. En nuestro caso será el de en Siesra, como hemos comentado. ¿Qué se pueden adaptar a nuestra estructura en particular? Lo bueno de los prontuarios es que nos pueden permitir analizar muy rápidamente nuestras estructuras, ya sea bien si estamos calculando o dibujando en leyes de cortantes o de momentos fractores, ángulos de deformación, desplazamientos, deformaciones máximas, etc. Sin embargo, hay que recordar que los prontuarios no recogen todos los casos posibles. Por tanto, muchas veces tenemos que buscar una combinación de casos que sí aparezcan en el prontuario, que sean sencillos, y combinarlos mediante el principio de superposición para obtener una estructura que se parezca a la que tenemos que estudiar. Una cosa a tener en cuenta es que siempre se debe conocer el criterio de signos del prontuario y detectar dónde está el origen del eje longitudinal en el prontuario para poder aplicar el principio de superposición correctamente. En el prontuario de ansiedesa, por ejemplo, el criterio de ángulos y de desplazamientos verticales está cambiado con el que seguimos habitualmente en la asignatura. También hay que tener en cuenta que muchas veces tendremos que descomponer o girar estructuras para adaptarlas al modelo del prontuario. Si tenemos la necesidad de hacer algo como descomposición o giros, tenemos que procurar no olvidar ninguna fuerza o tener en cuenta exactamente dónde estamos o dónde tenemos las distancias para evitar cambios erróneos en las fórmulas del prontuario. Vamos a ver dos ejemplos y esta vez en lugar de dibujar o de sumar diagramas vamos a sumar ecuaciones. Tenemos el mismo ejemplo que antes, una viga vía articulada con una fuerza uniforme distribuida y un momento puntual. Lo dividimos en dos, la viga vía articulada con una fuerza uniforme distribuida y la viga vía articulada con un momento puntual. Estos son los esquemas que aparecen en el prontuario de ansiedesa. Para la fuerza uniforme distribuida el prontuario nos da estos ángulos de giro para los dos extremos y la ecuación de la elástica para cualquier punto de la viga. Las ecuaciones que nos da para la segunda viga el mismo prontuario nos da tres ángulos de giro para los dos extremos y para el punto donde estamos aplicando el momento puntual y dos ecuaciones de la elástica a la izquierda del momento puntual y la derecha del momento puntual. En esta viga vamos a tener dos ecuaciones de la elástica una que describirá cómo es la elástica a la izquierda del momento puntual aplicado y otro a la derecha de este momento puntual. Tendremos en realidad por tanto dos zonas si hiciéramos estos cálculos mediante doble integración tendríamos básicamente dos zonas para integrar la 1 y la 2. Para la zona 1 la ecuación de la elástica sería la suma de la ecuación de la elástica de la viga con la fuerza uniforme distribuida más la ecuación de la elástica que tendríamos a la izquierda del momento puntual para la segunda viga. Nos daría por tanto la ecuación de la elástica para la primera zona cuando aplicamos las dos acciones simultáneamente esto que aparece en la pantalla. Si quisiéramos saber cuál es la ecuación de la elástica de la segunda zona deberíamos sumar la ecuación de la elástica de la primera estructura la que es biarticulada con la fuerza uniforme distribuida más la ecuación de la elástica de la segunda estructura de la zona que está a la derecha del momento puntual que es esta que aparece en la pantalla. La sumamos las dos y tendremos la ecuación de la elástica para cuando están actuando las dos acciones fuerza uniforme distribuida y momento flector simultáneamente en esta viga biarticulada. Por tanto, fijaos que si necesitaría realizar cálculos de doble integración complicados ya tendríamos como por ecuación de la elástica para las dos zonas de esta viga. También podríamos hacer lo mismo para los ángulos. Vamos a calcular, por ejemplo, cuál sería el ángulo en A. Suponemos que A es el lado izquierdo justo encima de la articulación de esta viga. El ángulo sería el ángulo provocado por la fuerza uniforme distribuida que es este de aquí que aparecía antes en las formas del puntuario más el ángulo provocado por el extremo izquierdo provocado por el momento puntual. La suma de ambos nos dará el ángulo total que hay en el extremo izquierdo cuando se están aplicando simultáneamente las dos acciones. Por ejemplo, también podríamos calcular cuál sería el ángulo en el punto medio. En el punto medio cuando consideramos sólo la fuerza en el punto distribuida el ángulo sería cero porque tendríamos el máximo de la deformada justo en medio y según las fórmulas del puntuario el ángulo cuando aplicamos sólo el momento puntual sería este que aparece aquí en la pantalla. Si quisiéramos calcular el ángulo en un punto que no viene determinado en el puntuario porque normalmente el puntuario sólo pone los ángulos en puntos determinados deberíamos hacer una derivada de la ecuación de la elástica. Con ello tendríamos el ángulo para cualquier punto de la estructura. Vamos a ver otro ejemplo la misma estructura que vimos anteriormente en el ejemplo 2 una viga biarticulada aplicamos una fuerza puntual y un movimiento puntual tenemos tres distancias posibles ABC en este caso miramos el punto de la densidez tenemos las ecuaciones para ángulos y deformadas en el caso de una viga biarticulada con una fuerza puntual son las que aparecen en la pantalla la segunda estructura sería igual que la anterior esta viga biarticulada con un movimiento puntual las ecuaciones ya las hemos visto antes son estas que aparecen en la pantalla bueno vamos a calcular en este caso la deformada en la zona 2 la deformada en la zona 2 sería la suma de la deformada a la derecha de la fuerza puntual que es esta ecuación de aquí más la suma de la deformada a la izquierda del momento puntual que sería este de aquí aquí ya hemos colocado las magnitudes A, B y C en función de nuestra estructura esto es una cosa que hay que tener en cuenta que las letras que utilizamos en los puntuarios pues hay que tener cuidado de cambiarlas para las letras que aparecen en nuestra estructura si en la estructura en lugar de letras estáis solucionando números no tendréis o no será necesario tomar esta precaución bueno en este caso además fijaos que hemos cambiado el signo en la ecuación de la elástica para el momento en el puntuario nos sale un signo menos y aquí hemos colocado un signo más esto es básicamente porque el momento que estamos aplicando en nuestra estructura es de signo contrario al que nos indica las ecuaciones del puntuario por tanto es otra de las aspectos que tenemos que tener en cuenta de ir alerta cuando aplicamos las ecuaciones del puntuario y con estos cuatro ejemplos acabamos este vídeo en el cual hemos visto cómo aplicar el principio de su proposición y ecuaciones o diagramas de estructuras para hallar pues estas ecuaciones o diagramas de momentos de estructuras complicadas a partir de casos más sencillos pero si Gracias.